Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el apoyo de la Gobernación de Santander, se encuentra comprometida con el fortalecimiento en la internacionalización de las empresas de la región por medio del programa 770. Entendida la internacionalización como la posibilidad de que las empresas lleguen a otros países, abran mercados y se queden en esos mercados. Los resultados de 770 han demostrado que las empresas que participan en él incrementan el nivel de exportaciones, lo cual las hace más competitivas. 51 empresas de Santander han sido beneficiadas con esta iniciativa que busca brindar las herramientas para fortalecer la capacidad empresarial, el conocimiento de mercados objetivos y la implementación de estrategias en los mercados internacionales. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.